¡Hola amigos! ¿Qué tal? Estamos en su programa La Entrevista con, a través de la señal Jacala Multimedios. Hoy estamos aquí en la Comisión Municipal del Agua y bueno, vamos a tener una charla muy interesante en donde daremos mucha información que seguramente usted pues se ha preguntado, no tiene conocimiento y de repente ya lo sabe cómo somos los ciudadanos, por el mismo desconocimiento y repito, pues formulamos ideas que pueden estar equivocadas. Por eso la importancia de esta entrevista y hoy recibimos y le agradecemos la apertura y la disponibilidad para darnos esta charla tan amena que vamos a tener, muy platicadita, ya lo saben, con nuestro amigo, el titular director de la Comisión Municipal del Agua, Eduardo García Morales. Muchísimas gracias. Muchas, muy buenas tardes Amalia. Sí, es para mí un placer y les agradezco a ti y a tu mamá auditorio, pues esta charla, verdad, estamos abiertos al diálogo. Lo más importante para este organismo y administración es que toda la gente esté informada, informada de buena mano y más que nada de tu medio de comunicación que es parte fundamental y pilar aquí de todos los académicos y estamos abiertos. Pues bueno, ustedes lo saben, nosotros venimos a preguntar, nada de poner cosas a modo ni mucho menos. Vamos a preguntar lo que nosotros hemos rescatado y tomado y observado a través de pláticas directas con la gente que nos comentan algunas situaciones, en redes sociales, seguimos redes sociales de muchas personas de aquí del municipio, como ustedes también nos siguen a nosotros. Así que bueno, esta plática va a ser así, como que quiero que nos platiques a detalle todas las circunstancias que ha vivido la Comisión Municipal del Agua y veo que tienes documentos para dar fe de lo que nos vas a platicar. Sí, como no, todos estos son documentos de lo que ustedes me gustan platicar, de la plaza de luz, acantarillado, todo lo que se requiera. En la otra parte son todas las actas inconstanciadas de cuando recibimos el organismo. Acá pasa todo inventariado y todo a conciencia. Bueno, pues para el inicio vamos a decirlo, para la gente que nos ve en otros lugares, que el sistema de agua del municipio de Jacala del Edésimo Hidalgo es uno de los sistemas más complejos, más difíciles y debemos decirlo, de los más caros que existen en todo el estado de Hidalgo, o me equivoco. Es correcto, Amalia. Es un organismo, por su diseño y su área geográfica, es muy complicado. Traer el agua hasta Jacala, Hidalgo, en este caso hasta los duraznos, que es la comunidad más alejada, son 52 kilómetros de tubería, que implica un total de seis rebombeos, que sí nos genera un costo super elevadísimo de energía eléctrica. Bueno, vamos a hablar de esto. Seis sistemas de rebombeo en condiciones complejas y difíciles. Este rebombeo implica un gasto de luz. Ustedes saben que en el municipio de Jacala no es nada barato, la luz que nosotros como usuarios pagamos. ¿Cuánto paga mensualmente? Porque aquí el pago es mensual, la comisión de agua. Tendríamos que hacer un poco de historia, Amalia. Un poco de historia. Cuando nosotros recibimos en la administración, en este caso 2020, pues se hablaba de un adeudo millonario de más de siete millones de pesos. Es lo que se recibía. Nosotros entramos en el 2016, perdón, el 16 de diciembre de 2020. Recibimos con un adeudo de tres millones doscientos cuarenta y seis mil pesos. Pero sí es cierto que el Consejo Municipal en turno, pues hizo unos pagos aquí con transferencias bancarias a la Comisión Federal de Electricidad por el pago de energía eléctrica. Pero aún así, nos quedó una deuda de más de un millón doscientos mil, aunado todavía a lo que era el sistema de tributación, así que de hacienda, que era de dos años fiscales, 2019 y 2020, que no se había pagado impuestos sobre la renta. A un lado a los derechos de la Comisión Administrataria de Agua Potable que pide un exprame su mensualidad, por los apoyos técnicos que da, también se debía toda esta cantidad de dinero. ¿De cuánto es el monto que debían? Porque sí es verdad, el Consejo pagó una parte, pero aún quedó así, una cantidad pues bastante fuerte que tenía que pagar la Comisión de Agua. Pues mire, aquí tengo un documento. Todos estos documentos son públicos, con mucha confianza. La persona que guste venir a aquella capaz se los puede mostrar. En el mes de diciembre del 2020 había un adeudo de tres millones doscientos cuarenta y seis mil pesos. En el primer pago que hicimos nosotros, pues, se quedó a deber ya un pago de un millón doscientos veinte y seis mil. Perdón, la interrupción. Los tres millones fue lo que dejó el Consejo, el Consejo Municipal. Hasta ahí, porque el primero fue de más de siete millones. Alrededor de siete millones con la anterior administración. Y el Consejo logra pagar una parte y deja una deuda de tres millones. El Consejo paga una parte de los siete millones y en el mes de diciembre, con estas transferencias bancarias, con fecha, este, aquí está la fecha, once de diciembre, a escasos cinco días de entregar. Hicieron otras transferencias bancarias por más de un millón, bueno, un millón ochocientos mil pesos. Ah, ok. Entonces, pero de ahí, nada más a la Comisión Federal, con pruebas en las transferencias bancarias, los vouchers, en las transferencias nada más se pagó unos mil quinientos mil. Aproximadamente. Los otros trescientos hicieron otros pagos diversos que la administración en turno de Capaz, pues, tenía cuentas por cobrar, todavía bastantes. Y bueno, ¿cómo fueron pagando? Ya cuando entró la administración, en este caso 2020-2024, el presidente con la señora Elena, María Elena Rubio Pérez y su servidor, tuvimos que hacer un convenio con Comisión Federal de Electricidad, donde teníamos que ir pagando el gasto corriente, más aparte abonando a la cuenta, porque era una cuenta muy difícil de pagar en ese momento. Año con se fue abonando, pagando el gasto corriente, los cuatrocientos, quinientos mil pesos de luz. Y se abonaba una parte a la deuda. A la deuda. A la deuda se iba pagando. Es correcto. Así nos fuimos pagando hasta que en enero de este año se terminaron de liquidar la red. O sea que, para ser claros, para que nos escuchen bien, después de todo este gran problema que había de adeudo con la Comisión de Luz, hicieron el acuerdo y a la fecha la Comisión está en números negros, no tiene adeudo con la Comisión de Electricidad. Aquí están los recibos. Estos son los gastos corrientes de enero del 2022, se puede ver, hasta el mes de octubre. El mes de octubre hicimos un pago de cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis, que lo podemos demostrar aquí con el recibo de pago y la transferencia bancaria. Miren la transferencia bancaria, cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatro mil treinta y seis. Y donde está el recibo de adeudo, que el que más nos genera el gasto es el sistema de bombeo de la palma. La palma aquí, si puedes ver, son trescientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y cuatro pesos. El recibo anterior era de cuatrocientos ochenta y tres mil. Su pago, cuatrocientos ochenta y tres mil. ¿Qué es más o menos lo que paga mensual? ¿Cuánto es lo que paga mensual la Comisión de Agua? Entre todos los bombeos, estamos pagando un promedio de quinientos cincuenta mil a seiscientos cincuenta mil pesos mensuales. Dependiendo el abasto que requiere el municipio de Catala de Agua. En tiempo de sequía, pues es muchísimo más gasto. Bueno, aquí la incógnita, y yo creo que ese quien me está viendo, pues se lo va a preguntar, ¿no? ¿Cómo ustedes pagan y cómo no pagaron las administraciones pasadas? ¿O qué pasó para que no pagaran el adeudo de luz? Ahí está documentado en las actas de entrega de recepción, cuando cuestionamos, en este caso a mi antecesor, pues ¿por qué se debía esa deuda? Y ya no se empezó a explicar que nunca se pagó un recibo como tal. Llegaban los recibos de trescientos cincuenta mil, cuatrocientos mil pesos, cuatrocientos cincuenta mil, y nada más se daban abonos, abonos de cien mil, de ciento cincuenta mil, nunca se pudo cubrir un pago total. O sea, como que fueron engordando la deuda. Exactamente. No pagaban ni su gasto corriente, por eso fue que se salió deuda, ¿no? Pero ahorita en la actualidad vamos corriente. Estamos ahorita en espera ya que a diez más o menos que nos llegue el nuevo recibo del mes de octubre que se paga a finales del mes de noviembre. Bueno, ya hablamos de que, bueno, ya nada de adeudo con la comisión de electricidad, pero bueno, ahora el otro tema. Los pagos de hacienda van en orden, no han tenido problemas, han tenido circunstancias en estos dos años de gobierno que han encabezado la comisión de agua. Ha sido muy importante en estos pagos de hacienda, por aquí tenemos el, el dato, que son este, el pago de hacienda era, ascendía a lo que era dos, dos, de rezago de impuestos sobre el ISR pendientes, era todo el dos mil diecinueve y el dos mil veinte, era lo que se debía. Y nos argumentaban que no fue posible pagarlo por falta de liquidez del organismo operador de agua potable. ¿Qué es lo que afectaba al organismo de agua potable? Que realmente había mucha toma clandestina, mucha gente no pagaba, no se cobraba el agua, y había muchas, muchas anomales. Cuando nosotros entramos tuvimos que hacer un, un sondeo, un mapeo, tanto en campo como oficina, para buscar las estrategias para poder, este, recuperar esos adeudos y hacer un organismo rentable. Todo en base, respetando los derechos humanos, en base a la ley estatal de agua potable, y lo que nos rige las cuotas y tarifas que son aplicadas y son decretos de ley por el Congreso del Estado. Nosotros no podemos cobrar nada que no esté en las cuotas y tarifas del Gobierno del Estado. Bueno, debe ser muy complicado, pues captar toda la gente que pues tenía tomas clandestinas, que no fueron pocas, tenemos entendido. Bueno, fue una tarea muy ardua por parte del Departamento de Operación y Mantenimiento, de cartera vencida. Por aquí también tenemos documentos de... Por ejemplo, en este caso, en 2021, se encontraron 189 tomas clandestinas. En 2022 llevamos 122 tomas clandestinas. Nos van a preguntar que si tenemos una maquinita, un aparato o cómo detectar. No. La mejor forma de detectarlas es la denuncia anónima. Es donde muchos usuarios nos han apoyado en denunciar. Y que ya estaban cansados de que el vecino, el amigo, no pagara. Entonces, eso es lo que nos ha valido y es lo que estamos atacando. ¿Qué tipo de problemática causó? Porque nosotros sabemos que a veces no nos gusta que nos ordenen, que nos pongan pues una organización, ¿no? ¿Qué problemática hubo con todas estas tomas clandestinas? ¿A qué se toparon con la molestia seguramente de muchas personas cuando les cayeron que tenían tomas clandestinas? Aquí hay que recalcar una parte muy importante. En este caso, el apoyo, pues, muy importante de la presidenta municipal, la ciudadana María Elena Rubio Pérez. ¿En qué ha dejado ser a este organismo? ¿En qué forma lo ha dejado ser? ¿En qué le ha dado su autonomía? En cualquier toma que se corta, clandestina, o la cartera benzina que estaba súper altísima, siempre nos ha brindado ese apoyo. Antes de tomar una decisión nos consulta, todo se evidencia por parte del Departamento de Operación y Mantenimiento, conforme a la ley. Videos, actas espontanciadas, todo. ¿Por qué? Porque todo su área tiene derecho a defenderse, inclusive ir hasta la instancia de derechos humanos. Derechos Humanos nos hacen los requerimientos y tenemos que solventarlos con pruebas, con documentos. Qué bueno que tocaste ese punto porque, pues, sí sabemos. Sabemos que sí han tenido buenos requerimientos, que hay gente que se ha ido a quejar con derechos humanos. ¿Ha procedido alguna denuncia en derechos humanos porque vieran que ustedes están obrando mal con algún usuario? ¿Ha procedido algo? Hasta ahorita no. Todos los requerimientos se han llegado, se han notificado, se han dado al verificador. Hasta ahorita no nos ha llegado ningún requerimiento adicional o que tengamos que seguir más adelante. Inclusive los usuarios que optan por esta modalidad, pues, a final del día, pues, vienen y hacen su pago, su finiquito. Y también estamos abiertos a los convenios de pago. Esa es una facultad que tiene el organismo y un derecho que tienen los ciudadanos también. No es que quieran cobrar todo, pero deben hacer un convenio de pago también. Claro. En esos convenios, pues, sí, del 100% de la población que ha llegado a hacer un convenio por la problemática personal que tuvieran, ¿han llegado a buenos acuerdos con ellos? ¿O hay gente que dice, es que yo clausurro mito o no quiero agua? Ahorita nosotros no les ponemos una cuota como tal. Bueno, cuando nosotros llegamos a este organismo, aquí tengo un histórico de los ingresos. Desde el año 2015 hasta ahorita, el 2022, pues, el número de usuarios en el 2015 eran 810 usuarios. Ya eran pocos. Ya eran pocos. Estamos hablando de un padrón de más de 4.000. Y que nada más 810 usuarios eran los que pagaban en el 2015. En el 2020 llegaron a pagar 714 usuarios. Nada más. Nada más. De ese padrón. Y los ingresos, el mayor fue de 1.785.000 pesos. Y fue prácticamente, perdón, 1.875.000 en el año 2015. Ahorita en la actualidad, todo esto está en la Auditoría Superior, los ingresos. Claro. Todo está timbrado con el SAT. Transparencia. Transparencia, exactamente. En el año 2021 tuvimos ingresos por 3.130.892.85 pesos. Ahorita en la actualidad, 2022, hasta el mes de octubre, cerramos con 3.563.000 pesos. Estamos hablando de prácticamente 400.000 pesos más adicionales al año pasado. Hagamos un número de todo lo que estoy diciendo. Tú me narras. ¿Cuánto es el subsidio que da Presidencia Municipal y para qué se ocupa ese subsidio? Y lo que ustedes recaudan de la gente que viene a pagar su agua, para qué se utiliza? Me dijiste de un principio, María. El sistema de Capaz, de Jacala y Hidalgo, es el más caro de todo el Estado de Hidalgo. Es el más caro en la extracción. Aquí no se les cobra el agua. El agua es gratis. La Constitución Política de los Estados Unidos y los mexicanos es gratis. Lo que se cobra es el servicio, hacerla llegar. Toda la logística que implica desde el pago de los empleados, todo eso. Presidencia Municipal desde el inicio, ellos dan Presidencia Municipal del pago del 65% de subsidio por cada usuario que va pagando su servicio de agua potable. El 35% es el que paga ahorita el usuario, paga 143.95 pesos. Los otros 360 y tantos pesos los paga el municipio. ¿Qué es lo que paga el servicio de energía eléctrica? El municipio de Jacala, todo el servicio de energía eléctrica lo está pagando por Presidencia Municipal. Y nosotros del subsidio, que es el pago oportuno de todos ustedes, los 143 más excedentes, pues de ahí cubrimos lo que son las nóminas, reparaciones mayores, compras de materiales, medidores, reparaciones de camionetas, gasolina, reparaciones mayores de bombas, arrancadores, todo eso. Todo eso con su pago oportuno nos ha ayudado a que las reparaciones sean de manera más inmediata. Las reparaciones mayores se han durado 8 días o cuando más. Bueno, aquí hay un tema bien importante. O sea, las bombas que utilizan no son bombas tan sencillas, son caras. Y hemos notado, o la población ha notado, que de repente ustedes a través de su página oficial en vía Facebook o de manera personal a través de WhatsApp, ponen algunas de las personas que laboran con ustedes, que no va a haber suministro de agua porque se afectó bomba número 2 o número no sé qué colocan. Es difícil el costo de mantenimiento de todas estas bombas y cuando se perjudica a una no me imagino cómo hace. Ahorita en la actualidad acabas de tenerlo hace mucho, que eso era el mes, que pasaba todo el mes de la bomba de la PB-1 se dañó por las variaciones de voltajes que había. Entonces, se va, se viene la luz, se vuelve a ir, se vuelve a venir. Fue muy complicado meter esa bomba, el motor ya lo teníamos reparado. Fue complicado porque, pues de primera instancia hacer una carretera, pues no había el recurso para hacerla. Y si lo había, pues era estar hablando de un mes sin agua, en lo que se hacía el camino. La opción B era un helicóptero, rentar un helicóptero por parte del municipio, pero el clima fue lo que no nos permitió. Casi se lamentó toda la semana nublado y todo eso, ya no se pudo meter con helicóptero. Tuvimos que improvisar con servicios generales, buscar la manera más estratégica, con una tipo WhatsApp meter el motor. Y lo logramos meter, pero ocho días no tardó. Un motor nuevo, nos fallan mucho, es cierto. Pero un motor nuevo nos implica mandarlo a hacer, porque son a medida muchas. Son motores de 150 caballos y son a medida diseñados para romper cierta altura. Cada motor nos puesta un promedio de 500 mil pesos. Pero el tiempo de mandarlo a hacer, el tiempo de entrega son dos meses. Dos meses de entrega. Entonces, ya se están haciendo los trámites para ir metiendo equipos. Esperamos que en este año, por parte del municipio, se logre meter uno o dos motores, ya que por la deuda que había con Comisión Federal, pues el municipio no tenía oportunidad de hacer o generar unas compras de estos equipos. Lo importante para la Presidenta era saldar la cuenta con Comisión Federal. Está saldada, ahorita ya sigue lo segundo, dar mantenimiento a los equipos. De hecho, ahorita se va a empezar este año con un certificado que se llama Chivie, por parte de Comisión Federal, que no lo exigen. Con ese certificado, la idea es automatizar el sistema. ¿Qué es automatizar? Que prenden y arranquen solos. Con una inversión de más de 588 mil pesos, para proteger los equipos, los apagones. Todo eso va a ser con apoyo, pues en este caso, de Presidencia Municipal también. Qué importante, porque entonces así se va a evitar que se estén afectando tanto las bombas. Exacto. Y en ese sentido también, cuando hay este tipo de variaciones de luz, ¿la Comisión no se hace responsable por los equipos de ustedes? ¿De alguna bomba que por esa variación se afecte? Ahorita de la bomba nueva que se dañó, ya metimos los oficios a Comisión Federal, todo lo que nos requirió, bitácoras de mantenimiento, bitácoras de reporte de los bomberos. Ellos llevan una bitácora que, la verdad, el arquitecto Dulce Ortiz, lleva muy estricta esa etapa o ese seguimiento. Que todas las bitácoras estén al día y toda anomalía o eventualidad que se presente se deben anotar en la bitácora. Diario se está anotando eso. Eso es lo que se presentó a Comisión Federal, en este caso con evidencias fotográficas y los videos que comunicamos de todo lo que hicimos para meter ese equipo. Y estamos en espera de que a veces nos puedan hacer alguna reparación del daño. Pues si quiera ya, pues que nos dediquen un poco más de mantenimiento a la línea, que sí tenemos muchos fallos. Para evitar esto. Bueno, pues ahora vamos a entrar a un tema que nos han hecho llegar y, sobre todo, pues tienen la duda. Y qué bueno que aquí se puede explicar porque tienes esa apertura. No siempre hay la apertura de gente dedicada al servicio público. En este caso, qué bueno que tú la tengas. Pues de repente ahora la gente viene a pagar su agua mensualmente y se ha incrementado un poquito con alcantarillado, un pago por alcantarillado. Este, pláticanos un poco al respecto. Porque entiendo que no es que digo, Lalo, ay, le voy a subir para tener más dinero. Sino que ustedes no lo hacen de manera, pues, personal. Sino es algo que viene de, pues, una decisión que no pertenece a ustedes. Pláticanos un poco. Bueno, como te comentaba, tenemos usuarios que es el alcantarillado, es parte fundamental de donde descargan las aguas que se consumen. Por aquí tengo, este, lo que son las botas y tarifas. Este, donde se especifica el pago, por qué, este, sale el pago de la alcantarillado. Este pago, este es del dos mil, aplica dos mil veintiuno, este, del dos mil veintidós. ¿Por qué? Porque el consejo, cuando nosotros recibimos estas cuotas y tarifas, no les subió o no aplicó las cuotas y tarifas por apoyo a lo de la pandemia del COVID. Lo mismo pasó el año pasado, con el apoyo de nuestra señora presidenta. Ella dio instrucciones que se siguiera la misma carreja porque todavía seguía la pandemia. ¿Eso más o menos fue en el dos mil diecinueve, diecisiete? Las tarifas estas empezaron desde el dos mil, aquí tengo, esta es la del dos mil quince. Ajá. Esta es la del dos mil quince. La junta de gobierno que se hizo en el dos mil quince. Y aquí en el apartadito, todas estas son las, desde el dos mil quince. Aquí dicen otras adicionales. Las tarifas mensuales por consumo y demás aplicadas a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para los usuarios comerciales e industriales eran más el impuesto al valor agregado. Hasta aquí todavía no estaba el alcantarillado. Pero en el dos mil dieciséis, aquí está la junta de gobierno, y fue para aplicarse el dos mil diecisiete. Aquí en el, en las notas aclaratorias. Estas son copias fieles a la original, la original es que no tenemos que estar en el final. Tasa por derecho de alcantarillado será el veinticinco por ciento del total facturado por consumo de agua potable aplicándose a todo usuario que tenga el servicio de alcantarillado. Y se aplicará el tres por ciento mensual sobre los recargos. Aquí el saneamiento también ya estaba puesto, pero decía el cero por ciento. Estamos hablando del dos mil diecisiete. Ya del dos mil diecisiete. Esta es la del dos mil dieciocho. Aquí también ya está marcado que se tiene que cobrar. La tasa por derecho de alcantarillado será el veinticinco por ciento total facturado por consumo de agua potable aplicándose a todos los fallos que tenga el servicio de alcantarillado. Dos mil veinte, pues, pasó lo mismo. Siempre se ha estado cobrando la alcantarillado. ¿Por qué no lo cobraban por consumo? ¿Por qué no lo quisieron cobrar? Ahorita, de este detalle, aquí salió una observación. Lo he visto que era del dos mil veintiuno. Es una observación, no es una multa como tal que nos hicieron por ahí y se escucha, verdad? Sí, que se escucha que fue una multa. Si deseamos volver a recordar que nuestros ingresos fueron de más de tres millones de pesos, nos preguntaban que por qué se había recaudado tanto dinero. Entonces empezó a investigar y salió un detalle en este caso que para la zona del río, en las cuotas y tarifas, esa zona siempre pagaba el cincuenta por ciento. ¿Por qué pagaba el cincuenta por ciento? Porque históricamente ellos fueron los gestores. Ellos iniciaron el sistema de agua potable en aquellos tiempos para que llegara aquí a Jacala. A Jacala llegara lo que era el agua potable. Aquí también hay documentos de las personas que iniciaron. Los delegados que en aquel entonces iniciaron. Entonces ellos pagan el cincuenta por ciento. Las comunidades de la zona del río pagan el cincuenta por ciento. A raíz de esta observación, nos pregunta la auditoría que tenemos que solventar. Cuando la auditoría nos pide una solventación, tenemos que comprobar con documentos por qué se hace esto o se hace aquello. Hicimos unas reuniones con las comunidades del río porque no había nada de... Era todo de palabra, usos y costumbres. Usos y costumbres con palabras. Usos y costumbres. Pero si hay documentos de que estas personas, los delegados en ese tiempo hicieron las cuestiones necesarias para hacer llegar el agua aquí a Jacala. Pero no directamente a Jacala, sino era nada más hasta ahí a San Nicolás. Hasta allí era donde tenía que llegar el agua potada. Nos dedicamos a sacar esa información para poder solventar el punto. Aquí ustedes pueden mostrar, mira. Fue el 21 de abril de 1998. Los delegados en torno a... Iniciaron el proceso. Iniciaron el proceso. Lo iniciaron en... En este caso fue con el... Con el doctor Ernesto Sergio Ponce de Leones. Que nos llevaron sus solicitudes. Ah, directamente a la República. Directamente a los pinos. Ací está todo documentado. Son copias fieles de las originales que tienen las comunidades en este caso de Cali Sapa. Y allí pues, cuando no había un documento como tal, nosotros tuvimos que hacer esas reuniones para darles ya la certeza jurídica para que no volviera a pasar. ¿Por qué? Porque en estas notas de tarifas, cuotas de tarifas, exentaron esas comunidades. Aquí si puedes ver en el 2015, las localidades de La Palma, Carrizal, Tupilla, San Nicolás y Los Juanicos. La tarifa sería del 50%. Aquí está. Ajá. 50%. ¿Qué pasó en el 2017? Pues, se borraron esas cuotas y tarifas. En cuotas suspensivas. Nada más dice, para las comunidades, por los puntos suspensivos y nada más. Así se siguieron sucesivamente todas las cuotas y tarifas. Tuvimos que hacer las reuniones con las comunidades y hicimos un convenio. Con sello y todo. Si lo pueden mostrar. Con sello y todo. Así que es la copia. Los originales. Se quedó una original para la comunidad de la Carrizal. Y otra para ustedes. Y le va a dar copia a las comunidades de Palma, San Nicolás y Tupilla. La Capaz se quedó con otro original. Y el municipio se quedó con otro original. ¿Dónde? Asentamos algunas cosas. Hay unas cláusulas. Dicen, las comunidades de la Palma, Carrizal, Tupilla, San Nicolás y Guayabos se comprometen a realizar el pago de sus servicios de agua potable para uso numérico de manera mensual. Y las comunidades del 50% cada año tienen que venir a la Capaz con el director en torno para que no se le olvide o se pase o traga una misión de que no se debe de quitar esa cláusula. Para ratificar. Para ratificar. Cada año. ¿Por qué cada año? Estos documentos valen por cada año. ¿Por qué? Porque las cuotas y tarifas cada año se tienen que notar. Cada año. Y ahorita las comunidades de la zona del río no es que vayan a pagar alcantarillados, sino que ellos estaban peleando su derecho a su 50%. Por eso se hicieron las reuniones, se trasladaron a la ciudad de Pachuca y llevaron sus firmas, sus actas de todos los que firmaron. ¿Y estuvieron de acuerdo? Se pusieron de acuerdo y se firmaron en la ciudad de Pachuca todo. Las comunidades que participaron, las firmas que levantaron. Todas las firmas que levantaron de las comunidades. ¿De conformidad? De conformidad. que puedes ver y que te puedo mostrar. Es una solicitud que emitieron allá a la diputada Carmen Lozano Moreno para que fuera un poco más de seriedad, ¿verdad? Más certeza. Más certeza. Están todas las firmas de todas las personas que participaron, de todas las comunidades donde manifestaban ese sentido. En este caso, de la zona del río, ¿qué era lo que ellos querían? Que se respetara su 50%. El alcantarillado no aplica para Jacaela, perdón, para las comunidades. Nada más aplica para Jacaela. Ahí es la buena pregunta que queremos hacerte. Hay mucha gente que nos dice, bueno, pues yo voy porque voy a pagar al alcantarillado si ni drenaje tengo. Usan fosa céntrica, por ponerte un ejemplo. Ahí, ¿qué sucede? Nosotros ahorita, Néstor, que tenemos a raíz de esta observación que se tienen que cobrar, pues se tienen que cobrar. Aquí en Jacaela, es cierto, hay personas que no lo tienen. No lo tienen en el drenaje. Aquí se ha hablado con los delegados, se les ha comentado, y usuarios que han venido, adultos mayores y de cualquiera edad vienen, y suben aquí con su servidor, con la directora de operación y mantenimiento, o contraloría interna, donde el seguimiento es. Tienen que coger con su delegado municipal, que les den una constancia que no tienen sistema de alcantarillado. Unas fotografías impresas, donde el delegado va a constar que no tienen alcantarillado, que es una fosa céntrica particular, o un biodigestor. posteriormente operación y mantenimiento va a certificar. Todos esos documentos se anexan en el archivo personal del usuario. ¿Para qué? Si el día de mañana, la auditoría nos requiera, ¿por qué a Fulanito se le quitó el alcantarillado? Aquí está. Por esto. No tiene alcantarillado, aquí están los documentos, y el delegado municipal lo está validando, y lo está certificando para su mantenimiento. En este caso, y te lo pregunto como ciudadana, porque tengo el desconocimiento, esto que ustedes cobran como alcantarillado a la gente que sí lo tiene, ¿puede funcionar este presupuesto que ustedes van tomando para mejorar las condiciones en algunos lugares de aquí del municipio donde sí se necesita, en algún barrio, por poner el ejemplo en el Sabino, o en el Aguajo, que hay lugares donde pues tienen fosa séptica? Ajá. ¿Para eso es? Una parte, se puede decir que para eso, porque eso es para lo de la planta de tratamiento, que ahorita en la actualidad pues no está funcionando. Por otros factores, que pues está determinada, se entregó funcionando y se entregó completamente en el abandono total. No hay un censo como tal. De aquí estamos partiendo de que la gente nos diga, vivo en tal barrio, no tengo drenaje, y somos uno, somos dos, somos tres, pero vamos levantando este censo que nunca se ha tenido. Nunca ha habido, o ha habido una autoridad que diga, vamos a hacer un censo, quién tiene drenaje y quién no tiene drenaje. Ahorita ya se está conformando ese censo. Ah, perfecto. Bueno, también como señora te lo pregunto, ¿quiénes son los que es la Junta de Gobierno? ¿Quiénes son las personas? ¿O quiénes son las instituciones que la tienen? La Junta de Gobierno. Porque cada gobierno cambia, ¿vale? Sí, cada, de hecho la Junta de Gobierno está integrada por este... ¿Son ciudadanos? Eh... Esta es la tercera Junta de Gobierno, la que tuvimos ahorita el 22, el 4, perdón, de Agosto, el 22, es donde ya incluimos las frutas y tarifas, protegiendo la zona de los ríos, ese 50%, que es donde ya quedó asentado, ya está, ahorita está en el Congreso del Estado, para su aprobación. Estamos en esperar que nos den la aprobación o qué modificación se tiene que hacer para que se haga, se publique en el Diario Oficial del Estado de Edad, en el Diario Oficial, y se haga decreto. Ajá. Esta Junta de Gobierno, pues, está integrada por este... el presidente... el presidente... el presidente, el presidente, que en este caso es, este, el ciudadano presidenta municipal, María Elena Rubio Pérez, este, está integrado por el licenciado, Juan Gabriel, el diputado de Pérez, el sindicato de juzgado, el tesorero municipal, el ciudadano Armando Villaponce, eh... director de obras públicas, el arquitecto Santiago Bolívar Munroy, este... eh... un representante de la CEA, este... está el contralor municipal, eh... que es comisario de aquí de la Capaz, y... pues, en este caso, nuestro servidor, Eduardo de la CEA como director. De esto, pues, este... somos los que se integra a la Junta de Gobierno. Es donde se toma las... este... donde se... se plasma esto, se manda... se manda al Congreso, y allá es donde... lo... definen... lo definen... qué se hace que no se hace. Porque no se mandan solos. Ah, exactamente. Eso hay que decirlo, porque lo dicen, es que ya se les ocurre a ellos, no, tiene que ser avalado por el Congreso. Eh... quiero... quiero hacer una... un paréntesis aquí, y ojalá que nos lo puedas explicar. Yo entiendo, pues, que... hemos vivido otras circunstancias a las que han... ha sucedido en antaño, ¿no? Hoy estamos acostumbrados a que abrimos la llave y, pues, tenemos agua. A veces, pues, tardan en llegar un día, dos días, o lo tenemos dos días a la semana, por poner un ejemplo, pero ya no tenemos la escasez que antes teníamos. Sin embargo, eh... el pueblo crece. Está creciendo, está creciendo, se está urbanizando más, y hay un requerimiento más grande de cantidad de agua que deben ustedes, eh... suministrar. En este caso, ah... acabo de enterarme que, de acuerdo al artículo 121 de la Ley Estatal de Agua, eh... sanamiento y alcantarillado, pues, ahora, pues, hay una nueva circunstancia para toda la gente que, pues, se dedica a fraccionar esos predios, ¿no? vender, eh... pues, algunos... algunos, este... lotes en... en predios, pues, graves. Ahí cómo va a funcionar toda esta situación, para que la gente lo sepa, porque luego dicen, oye, pues, vamos a comprar en tal lugar, y, pues, no saben si van a tener el vital líquido, ¿no? Ajá. El Chimpa está en la ley, eso. Y... varios nos dicen, es que acá la noción es igual. Es que no es igual. Ahorita, en la actualidad, estamos dando servicio dos veces... eh... una vez a la semana, dos horas. Ajá. Es lo que se está proporcionando. No podemos proporcionar más porque el sistema ya está rebasado, completamente. Se están bombeando prácticamente 18... 18 horas diarias. Se están bombeando para poder tener ese agua. Y es donde... pues, el municipio es donde está absorbido todo ese gasto de luz, porque... eh... la instrucción es administrar el agua potable y que haya una falla, repararlo más pronto posible que se pueda. Es la instrucción que tenemos de nuestra presidenta municipal. De lo que decía de las urbanizadoras o fraccionadoras. Se ha dado mucho el fenómeno aquí en Jacala de que tengo un terreno, lo fracciono y lo vendo en López. ¿Y qué pasa? Todo tiene un seguimiento. Tienen que tener permisos de fraccionadoras. Y en las cuotas y tarifas aprobadas por el Congreso del Estado. Aquí hay un punto que nos dice derechos de conexión para fraccionadoras, organizadoras y desarrolladoras. Tienen que pagar derechos de... Bueno, primero tienen que pagar un estudio de factibilidad. Si el organismo les puede dar servicio de agua potable o no les puede dar servicio de agua potable. Lo mismo pasa para el alcantarillado. Tienen que pagar ese estudio de factibilidad. Si se le puede dar o no se le puede dar. De ahí los derechos a conectarse, tanto al agua como al alcantarillado. De ahí... Pero antes de esa construcción tienen que estar pagando una revisión y una validación del proyecto. Dice que no es tan sencillo. No es tan sencillo. Yo invito a la gente que consulten bien. ¿Por qué? Porque al rato vienen aquí a la Capaz o van a venir que tienen su contrato de agua y no se los pueden mostrar porque no tienen discapacidad. Luego está vete acá ya no hay un problema falta de abajo pero no es escuelas. No es escuelas, secundarias, la otra ya la Universidad de Bienestar. Es mucha daño. Y va a crecer más la demanda porque los alumnos están creciendo. Exactamente. Van creciendo. Pero echarle el agua a las escuelas no tenemos una red desconocida para el sector educativo. Darle agua a cualquiera de esas instituciones es darle todo prácticamente a la mayor parte del barrio de famicero. Llega ya muy poco a ellos porque todas se van en las viviendas. Por eso es simple establecer de normatizar y reeleclar a los fraccionadores o fraccionarios. El artículo 121 habla que lo tiene que construir el fraccionador previo a la autorización de nuevas públicas, validación del proyecto y hacer los pagos correspondientes tanto a catástro del Estado viene muy reglado. El detalle es aquí que si no cumplen no se van a poder dar el servicio. Y los hermanos no somos nosotros. Si no hay rato en lugar de tener dos horas cada ocho días vamos a tener una media hora. Y no va a pasar. No se puede dar un contrato o dos contratos cada mes a ver si encuentra el agua. Claro. Aquí hay un punto bien importante es usar alternativas o que existieran alternativas anteriores para el suministro de agua en el municipio. Recordemos la que viene del cobre y la del sabino. Ahí ustedes han contemplado una posibilidad para poder beneficiar a la población de Jacala. Recobrarla porque creo que no está funcionando. Ahí ya nada más para terminar también son las fraccionadoras. Toda esta construcción de las fraccionadoras tanto del drenaje y sistema hidráulico para sistemas de agua potable va por cuenta y riesgo del fraccionador. Y ya previo a la conexión tiene que hacer la donación al organismo operador. Para que se encargue de operar y mantener. ¿Y es costoso estos permisos para una fraccionadora? La verdad sí, son muy caros. Se cobran delitos por segundo y es una tabla que viene en las cuotas y tarifas. Vienen las cuotas y tarifas y son delitos por segundo. Vienen ya los precios de aquí una cuota mínima pero es mucho dinero pero es en base delitos por segundo. El pago no lo va a definir el director. El pago se tiene que hacer ante la junta de gobierno. Se tiene que dar por enterada a la junta de gobierno que tal fraccionamiento va a hacer un ingreso de tal dinero por qué y para qué. todo tiene que estar enterado a la junta de gobierno. ¿Te invitarías a la gente que está fraccionando que se acerque a la comisión para que esté enterada sobre cómo se va a manejar esta situación? Sí, pues invitamos a la gente que se hace que investiguen qué requisitos faltan, si cumplen o no se cumplen para que a la hora no tengan inconvenientes o que el organismo no les quiera dar el agua. El agua ustedes llevan ciertos requisitos para la contratación. ¿Qué les requiere? Estudio de factibilidad, la acreditación del predio con la escritura pública, estar recurrente de sus pagos prediales, este, y compromete de domicilio, copia del INE, este, y pagando su estudio de factibilidad. Si no se cumple con estos requisitos no se puede dar el servicio. Perfecto. Pues, hemos tocado muchos puntos, no sé si algo quieras agregar. Lo que me comentabas del, del, del cobre y del sabino. De sabino. En el cobre, como sabemos es una línea de muchísimos años, ahorita en la actualidad ya la rehabilitamos, ahorita ya, ahorita ya bajo el manantial, ya nos está llegando una pulgada. Que es poco. Pero este, pero hay que considerar que plomoza, se ha crecido demasiado. La comunidad plomoza se ha crecido bastante. Casi es para surtirles a ellos. Prácticamente surtir a plomoza, aunado que también la comunidad del cobre, como ya es una zona turística, también ha crecido en grandes dimensiones, está creciendo ahí. Y por lo mismo el turismo también, pues el abasto de agua ya es más, y pues los manantiales también, en esta época y en estos tiempos, nos dicen mucho que se cuida del agua. Es un líquido que en un momento, poco a poco, se va agotando. Lo vivieron en Monterrey, una situación crítica y difícil. Pues qué bueno que tocas el punto y la gente que nos está escuchando, yo creo que tendremos que recobrar el sentido y pues la orientación que debemos de tener de cuidado del agua. Y bueno, yo te pido aquí públicamente que podamos trabajar en conjunto en lo que es el cuidado del agua, hacer algunas, pues, cápsulas, algunas cosas para concientizar a la gente que nos está viendo de esta, pues, problemática tan importante. Usted a lo mejor no lo sabe, pero en el estado de Hidalgo ya hay problemas por los mantos secúrferos que ya están disminuyendo. Nosotros en el municipio de Jatara todavía tenemos la mayor posibilidad de evitar problemáticas tan grandes como las que se van a presentar en años futuros en otras ciudades de aquí del estado de Hidalgo. Entonces, pues, yo, yo los invito a que recobremos a través de la cultura del agua que tiene la comisión pues esta importante visión de enseñarle a las nuevas generaciones del agua porque de verdad no sé si tú las notas, ya no las cuidamos. Sí, la verdad es, es muy complicado de ver este, a nosotros a veces aquí en los barrios cuando tenemos una raya de agua nos preocupamos por, a lo mejor, este, hay muchas personas que no mantienen nunca en agua o dos y si un día no les cae agua, en una semana no les cae agua empiezan a tener ese desabasto. Nos recordemos anteriormente a nuestros abuelos. Sí. Primero, era una buena cisterna de grandes dimensiones porque no había agua por la única tabla. Era muy, era todo de la Biblia. Y este, pues, ahora sí que, recordar a estas personas, este, nuestros abuelos, nuestros ancestros, fíjense, nos mostraban la cultura del agua como era tan importante cuidar el agua. Claro. Y ahorita la tenemos pero es muy caro hacer la ayuda. Tú, por ejemplo. Sobre todo aquí. ¿Has pensado, como director de la Comisión de Agua y tu equipo de trabajo que veo que está muy funcional porque, pues, así como que sí se sientan a platicar todo el trabajo que van a realizar. ¿Han pensado en otras alternativas para evitar tan costoso el pago de luz, que haya algunas otras energías que pudieran implementar? ¿Están trabajando con ello ya? Sí. Eh, desde el inicio, nuestra presidenta municipal nos encargó mucho ver, pues, algún sistema para poder, pues, tener un ahorro, a lo mejor, no mucho, tan significativo para un ahorro de energía eléctrica. Él nos hablaba de, pensamos en turbinas en turbinas, se nos llega a ir en temporada de seca. Este, pero no hay, no hay espacio para hacer nuestras urbinas eólicas e inclusive para meterlas. El acceso por la geografía de nuestras carreteras es muy complicado. paneles solares, paneles solares, pues, también por la dimensión de las cantidades de energía que necesita el bombeo, que son 450 caballos entre las tres bombas, pues, es una demanda de energía muy grande. Entonces, tenemos que tener un mundo de paneles solares que también es complicado. La otra alternativa que ya se tiene y se ha estado, pues, checando ya, son las turbinas hidráulicas. Que son turbinas hidráulicas que con la misma presión del agua, baja, de la PB3, la bombeamos a un kilómetro doscientos metros, así que, a lo largo de la bomba de la turbina, el agua rompe a trescientos metros de altura, tiene una caída de un kilómetro trescientos, a setecientos metros se tendría que poner esa turbina, que nos ayudaría a generar energía eléctrica y que nos ahorraría un promedio de prácticamente lo que se paga en el municipio. El municipio está pagando siete millones a siete millones y medio de pesos anuales de pura energía eléctrica. Que al hacerlo evitaría ese costo tan elevado que pudiera aplicarse en obra pública en otras circunstancias. Exactamente. Eso es lo que está haciendo nuestra Presidenta, está tocando puertas. Es una inversión grandísima, más de, el año pasado ya hace millones ochocientos mil, ahorita está la situación que no se pierda, pero ya se está retomando. Ya se están pidiendo nuevas cotizaciones y vamos a seguir tocando puertas. Para aclarar, ¿cuánto, la gente que nos está viendo, ¿cuánto se necesita para meter esta turbina? ¿Cuánto es el costo de este proyecto que pudiera impactar de manera muy positiva en el municipio? El estudio de mercado que tenemos en la turbina del año pasado eran 13 millones ochocientos mil pesos de inversión, que incluía lo que era la turbina, instalación, la obra civil, este, qué empleos iba a generar, pues iba a generar seis personas de tres tornos de ocho horas, un técnico electricista, un ayudante, este, en lo que generarían, en el empleo, en, en ahorro de energía, pues prácticamente nosotros necesitamos cuatrocientos cincuenta kVA, nosotros lo proyectamos con personas que venían de España y de WEC de Brasil, de la empresa WEC donde hacen las turbinas, este, ellos nos dijeron que podíamos generar hasta mil quinientos kVA, nosotros tendríamos generando cuatrocientos cincuenta que el gasto, la idea era meter setecientos, ochocientos, para meter bombas más grandes y salieran gratis la luz para cubrir la demanda de Jacala y de Desma y las demás comunidades que partan todavía. Que también tienen los derechos de tener agua, hay que decirlo. Pues qué importante lo que nos dices, ojalá que alguna autoridad de gobierno, pues nos esté escuchando junto de poder que pudiera, pues apoyar a la comisión de aquí del municipio de Jacala y de Desma y Largo para llevar a buen puerto pues este, este gran proyecto que pues beneficiaría no solamente al gobierno municipal sino en realidad beneficiaría a la sociedad entera. Ojalá que se sea. Pues bueno, director, muy agradecida con, con esta entrevista que nos diste. Yo creo que quedó más que claro, pero vamos a tener posteriores, para que si usted, que nos está viendo, tiene alguna duda, pues nos van a llegar y claro, que la próxima entrevista que nos haga favor de dar, pues nosotros les vamos a poner, pues, a la orden de ustedes. Decirles también que aquí están los documentos, que usted que nos está viendo, si tiene alguna inquietud, alguna duda, no le quedó claro algo, pues están a la vista. Hay la apertura de la dirección de aquí de Comisión del Agua, para que usted pueda venir. Si usted está inconforme, que porque le cobraron más el agua, que porque, porque el alcantarillado, ya se explicó que si no tiene drenaje puede traer un documento de su delegado, pueda usted tener solución a la problemática personal de cada una de las personas. Así que bueno, ¿algo más? Y nada más, hasta aclarar, que el alcantarillado es exclusivamente de Cacala. De Cacala. De Cacala. de lo que son la zona norte, Pinalito, Cuesta Colorado, que necesito allá, no es aplicable. No es aplicable. Nada más es Cacala y sus barrios. Y el que cuente con el servicio de alcantarillado. Con el servicio. Hay barrios que ya lo dijimos, no lo tienen. Pues bueno amigos, esto fue su programa, La Entrevista Con. Muy agradecida, Eduardo. Gracias a usted, Amalia, que estamos para servirle, que todo el que en general estamos abiertos. Claro, pues, ya lo saben, nos vemos. Vamos a tener muchas entrevistas, Cacala Multimedio, en crecimiento. Hasta la próxima. Cacala Multimedio.